que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world y bueno vamos a seguir hoy trabajando arbolillos ese manzano está ahí y ya os contaré algún día porque está vivo está vivo lo que pasa que estaba toda la hoja completamente perjudicada así que el hecho lo he desfoliado y voy a dar ahora un tratamiento insecticida por todos los bonsais he estado revisando todos por encima y el único afectado ha sido este manzano pero voy a echar un tratamiento aparte de este manzano voy a aprovechar y se lo voy a echar de forma preventiva a los demás por si algún bichillo tuviera eso tiene un poquillo de cochinilla se llama mosca blanca tenía por ahí el bichillo salen volando por eso un así como como blancos y luego las hojas con muchos puntitos negros así que insecticida a tope y nada estaba toda la hoja súper perjudicada a tope o sea no yo no me había fijado estos días y lo he visto y digo y lo he vamos le he quitado todas las hojas estaban todas mal así que tampoco se iban a servir así que bueno como está con bastante fuerza todo puedo brotar a así que bueno pues en el último vídeo ya no recuerdo que trabajamos en el último vídeo creo que fue este arte que pues y bueno hemos trabajado luego fuera de cámara porque tampoco había mucho más todos estos he grabado en casi todos un vídeo short que iréis viendo a lo largo de estos días iré subiendo uno por día vale porque eran trabajos sin importancia 4 o 5 ramas para cortar y poco más vale el romero quiero empezar a trabajarlo como bonsai pero como está plantado hace dos o tres semanas de momento está perfecto voy a esperar un poquito vale que se siente bien y demás y ya empezaremos a darle caña y bueno pues llegamos hasta aquí llegamos hasta la zona cítricos y el primero que tocaba ahí es el kumquat que lo tengo ya en la mesa de trabajo y bueno realmente es cortarle cuatro ramas y seguir dándole vueltas a ver qué diseño podemos darle este árbol es una bestia siempre cargadito de flores por todos lados frutos por aquí pero todo visto otros dos por ahí otro por aquí o sea es una auténtica bestia pero yo quiero trabajarlo como bonsai podría dejarlo salvaje y que y que fuera un árbol que tiene muchas flores y muchos frutos pero la idea que tengo es hacerlo bonsai así que lo que vamos a hacer en este vídeo y no sé lo que durará no creo que sea muy largo y luego ya pues seguiremos con el resto mirad el naranjo por ahí atrás como está de disparado no se ve por el ligustrum que está aquí delante más dispara todavía el calamondín mira la rama de sacrificios a que ha tirado para arriba el solo y bueno seguiremos por aquí vamos a repasar un poquito el hito y agua este que nos trabajó davis cortizas el año pasado y la piracanta vamos también a darle pues se ha puesto salvaje también en fin todos en general están muy salvajes seguiremos luego por aquí y como digo iré grabando lo que vaya viendo necesario vale así que nada cámara al trípode y vamos a ponernos trabajar este con 4 antes de ponerme a fumigar vamos allá bueno pues espero que desde ahí lo cojáis entero o más o menos entero luego la edición lo veré y me cagará en todo pero bueno qué vamos a hacer primero pues quitarnos tuponcillos que han salido y que no nos sirven para el diseño este que sale aquí abajo al frente no sirve para nada este que sale aquí para arriba no sirve para nada ya se va quedando despejadito pero es que vamos a tener que tomar decisiones en este árbol porque el tramo que tiene desde aquí hasta aquí está muy despejado ya intenté en su día retorcerlo a tope para esta rama bajarla a esta altura y seguir haciéndolo así pero es durillo es durillo de mantener ahí también la vamos a quitar fijaos que estaba echando flores todo está echando flores la idea como digo este de aquí todo lo que se pudiera hasta que cruja como acaba de hacer ahora ahí pero bueno ese crujido no creo que mate largo voy a intentar el tensor este que le puse aquí en su día que se subió intentar forzarlo que luego se rompe pues nada cortamos por aquí y empezamos a hacer el árbol de nuevo a partir de aquí pero quiero intentar a ver si fuera posible a ver si fuera posible mantener el árbol ahí abajo donde se enseñará vale este viene por aquí se ha enredado con los alambres en el trabajo del propio árbol como digo ha roto aquí un poquito pondremos un poco de pasta cicatrizante y ya está y si se muere la parte de arriba pues se muere y lo volvemos a rehacer pero es un trabajo necesario oye que podías haberlo hecho de otra forma menos drástica que podías haberle puesto rafia si pero yo soy muy bestia a ver si ahora se mantiene como digo ha roto ahí un poquito pero a ver si conseguimos que se mantenga ahí si lo conseguimos hemos triunfado porque ya es algo más coherente tendríamos aquí la primera rama aquí una segunda que tiene que crecer esta tercera está baja pero imaginad que por esta grieta que ha salido aquí para cerrar posiblemente salga una rama podemos aprovechar y justo si no se muere la parte de arriba por donde ha roto ahora por donde ha crujido sacar una rama aquí ya seguimos con esta seguimos con estas de aquí arriba etcétera etcétera o sea que estas de aquí arriba que están muy largas aunque tengan flores pero vamos a ir haciendo cosas coherentes ¿no? ¿qué os parece? esta rama de aquí que es lo que pretendía que fuera ápice lo voy a sustituir creo que por esta de aquí atrás porque es un tramo muy recto ahí y aquí tenemos más juego para dar más movimiento esto de aquí lo voy a retroceder un poquito esto de aquí también que sí, que no estamos cargando las flores ya lo sé pero ahora mismo estamos en época diseño ¿vale? luego aparte de esta abuela es una bestia ya os digo que dentro de nada va a estar echando flores otra vez voy a echar flores todo el año ya todo fuera la espalda aquí y bueno así lo vamos a dejar de momento esa parte esta parte de aquí la primera rama está muy bestia también y esto de aquí me sigo pensando si cortarlo o no cortarlo pues ya está tomando la decisión ya ni vuelve detrás y esto de aquí la cortamos y quiero que el nuevo ápice sea aquí ¿vale? esta trasera es que es enorme esta trasera es que es enorme esta trasera está bien ahí pero más cortita también voy a quitarle el alambre que ya el alambre no hace nada la verdad y ya en el futuro lo volveremos a alambre donde haga falta y demás ahora lo importante es que esta parte de arriba no se nos muera lo hemos descargado también mucho de verde cosa que nos va a ayudar a que bueno se frene un poquito y poco a poco se vaya recuperando de esto así que nada bajo vuestra experiencia ya me contaréis que os parece si habríais hecho lo mismo o parecido si directamente cortaríais y demás la verdad que últimamente se me están dando súper bien los cítricos estoy contento porque creo que les he encontrado el punto y bueno pues me gustan los cítricos me gustan bastante y a ver si podemos sacar de aquí un bonsai chulo chulo hojas muy grandes y demás pero bueno pero bueno ya os digo estoy quitando así las hojas más grandes que veo ya os digo que por mucho que le corte ahora ojalá hacia abajo por mucho que le corte ahora de aquí a dos días va a estar igual o sea que esta rama aquí tan recta lo que podemos hacer es cortar pues básicamente por aquí por la última hoja y que brote y así que vaya a ir pulcando poquito a poco y me haga la magnificación más fina y aquí en esta puedo hacer lo mismo corto por la última hoja que haya y con estas dos que brote y esta de aquí atrás que puedo hacer lo mismo Esto no lo voy a cortar y me voy a cargar. Ahora pues eso, que empiece a ramificar más fino y todo eso, etcétera, 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 etcétera. Y a ver si conseguimos... Mira, ya ha cedido un poco. O sea, a mí me creo que el... El tensor no es el mejor del mundo. Ahí le doy otra vuelta. Ahí. Ahí ya no se me la ve. Pues lo espero. Y ya con esto... Pues le hemos dado una buena llamada de atención al árbol para decirle date vida y empieza a formarse bien, ¿eh? También voy a cortar de atrás. Que se haga toda la ramificación nueva y que abra, así, en abanico. Y ya está, amigos, ya está. Un poquito más. Hasta aquí el trabajo de este Kalamondin, súper retorcido. Y... bueno. Pues a ver qué sale de aquí dentro de unos añitos. Y ahora en particular, en unas semanas, a ver cómo evoluciona. Ya os digo que su respuesta va a ser... Explosion. Porque están todos que se salen. Así que nada, amigos. Os like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal si no está suscritos. Seguidme en las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Y nada más. Espero que os haya gustado el trabajito. Un poquito más que hacer por hoy. Un vídeo más o menos cortito. No sé de cuánto habrá salido. Bueno. Hoy... Hoy... Hoy sí. Bueno. No ha salido más o menos. Así que nada. Seguimos trabajando arbolillos. Que hay bastante trabajo por hacer. Lo que ve interesante lo grabaré. Y lo que no, pues no. Un abrazo para todos, amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.